El colombiano que es internacional, curiosamente, es reconocido internacionalmente. Este colombiano es conocido por ser uno de los empresarios más importantes de Colombia. Él estuvo en el ranking de la revista Dinero de los 20 empresarios más importantes de Colombia. Es universitario, profesor universitario, es una persona que ha hecho mucho por el emprendimiento, por el emprendimiento social, es un, como él mismo se autodefine, catalizador. Él quiere que lo llamen catalizador. Es una persona que además ha creado una fundación muy importante en Colombia, que es, tiene su presidencia, que es Yo Creo en Colombia. Y es una de las personas que yo creo, y yo lo he escuchado en alguna ocasión, que más puede motivar a las personas para que crean en el talento y que se quede en Colombia. Tengo el gusto y el honor de presentaros a Pedro Medina. ¡Pero Medina! Ese gran desafío que tenemos en Colombia de soñar, yo lo he practicado siempre. Recuerdo que a los 10 años yo soñaba con comprarme un Jeep Willys. En esa época un Jeep Willys de verdad valía mil pesos. Era una época en la que a mí me daban cinco pesos de mesada. De estos pesos que muchos de ustedes, pues no, quizá no han visto nunca, pero era el billete de un peso. Me daban cinco pesos de estos para el colegio. Yo me gastaba peso con 50 en un pastel Gloria y un jugo. Y el resto lo ahorraba. Por eso soy flaco, pues porque no almorzaba, porque quería comprarme mi Jeep Willys. Muchos de ustedes también ahorran y no almuerzan para comprarse las cosas que quieren. Mi papá leía los clasificados, entonces yo los leía también. Y por eso yo sabía que un Jeep Willys valía mil pesos. Llegué a tener 973 pesos ahorrados. Y en esa época mi papá tuvo una de sus 10 quiebras. Y empezó a pedirme la plata prestada. Yo tenía una hojita de papel y anotaba, en tal fecha le presté tanto, en tal fecha le presté tanto, en tal fecha le presté tanto. Y acabé préstandole los 973 pesos. Y el hombre no me los pagó. Estuve con un amigo el otro día y me dijo, Pedro, usted tiene un ciclo para cerrar con su viejo. Lo invité el día del padre, no este que acaba de pasar, sino el día del padre anterior a mi casa. Hicimos una comida rica, él y yo solos. Y le dije, el día del padre yo te tengo dos regalos. El primero es esto y le conté esta historia que les acabo de contar a ustedes. A sus 80 años se le aguaron los ojos y fue un momento emocional muy bonito. Y el segundo regalo es este y le entregué un regalo empacado muy bien. Y era un Jeep Willys de madera, ya no era de verdad, era de esos de madera que hacen en Pensilvania Caldas. Con una nota en la ventana que decía, deuda perdonada y con un billete de mil pesos. Miren, Colombia tiene 200 años de historia y 183 años de conflicto. Y lo que está ocurriendo aquí en este Campus Party es magia. Porque es la gente trabajando colaborativamente, conectándose, sin barreras, alrededor de un tema muy interesante que es el tema de la tecnología, el tema del emprendimiento, el tema de la innovación. Hoy quiero hablarles de cómo embarrarla y ser feliz. Y a mí me encanta embarrarla, de hecho todo el tiempo la embarro. Me encanta ese tema del barro. Muchas veces las embarradas arrancan con una crisis, una crisis. En enero de este año me fui a Cajibío, Cauca, al encuentro iberoamericano de Coaldeas. Éramos 477 personas de 26 países. Había desde líderes espirituales hasta chamanes y taitas indígenas. Desde líderes sociales hasta líderes culturales. Allá estaba Héctor, el de Aterciopelados. Había desde jóvenes buscando norte hasta viejos buscando sur. Y yo llegué allá y me sentí totalmente desparchado. Me sentí totalmente desconectado. Me sentí excluido. Pero ¿saben qué? La peor exclusión es la autoexclusión. Es cuando uno mismo se aísla y uno mismo decide no conectarse. Yo me sentía muy diferente de todos. Me sentía que hablaban un código que yo no manejaba del todo. El Pachamama y las mantras y los chakras y todo. Todo es un código que yo manejo apenas tangencialmente. Y un día a la hora de almuerzo, Héctor, el de Aterciopelados, con su grupo de músicos de Orito Putumayo, empezaron a cantar una canción bonita con unos instrumentos locales. Música, por favor. Sonido. 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 Pero me conecté más con esta personita. Con esta chiquita. Me conecté con esta niña. Y le dije, oye, la música lo pone uno a volar, ¿no? Me dijo, sí, la música lo pone uno a volar. Y le dije, oye, oye, oye. ¿Tú qué tienes en la oreja? Ven, ven tú. Ven, acércate. Por favor, acércate. Ven, ven. Ven. ¿Tú qué tienes en la oreja? Entonces le dije a la niña, ¿qué tienes en la oreja? Y le dije, mira, una palomita de la paz. Y le saqué una palomita de la paz como la que te acabo de sacar. Y la niña, la niña se pegó una conectada bárbara conmigo y me dijo, tú eres mágico. Y me sentí validado y le dije, sí, yo soy mágico. Y fue y le contó a los 22 niños que había ahí que había un mágico. Y los niños venían y se me acercaban y me decían, oye, tú eres el mágico. Oye, ¿qué tengo en la oreja? ¿Qué tengo en la oreja? Había un chiquito como de 8 años, muy vivo, muy despierto, salvador. Y cada rato yo venía y me decía, ¿qué tengo en la oreja? Le saqué como 15 palomitas al niño y al final ya me dijo, ay, ya te descubrí la magia. Y salvador me decía todo el tiempo, Pedro, yo quiero tu sombrero, yo quiero tu sombrero. Yo me había puesto mi sombrero de Indiana Jones, me lo había puesto por dos razones. La primera era para proteger la calva, proteger las ideas. Y la segunda era para esconder la calva, porque me sentía que yo estaba en medio de un poco de melenudos, de mechudos y yo era el único calvo. Y parte de aislarse, parte de excluirse, es uno mismo con esa vocecita interna, empezar uno a sentirse diferente de todos los demás. Estaba almorzando un día ahí sentado en el prado y salvador llega por detrás sin que yo lo vea y me quita el sombrero. Y me ve la calva y me dice, ay, lo siento. Y fue uno de esos momentos absolutamente mágicos, donde yo me pregunté, ¿y por qué me estoy sintiendo mal? Y ¿saben qué? Acabé teniendo la mejor semana que he tenido en mi vida. En ninguna semana en mi vida había bailado tanto. Yo soy pésimo bailarín, pero allá hacíamos danzas de paz todos los días, tres horas de danzas de paz extraordinarias. En ninguna semana en mi vida había recibido tantos abrazos. En ninguna semana en mi vida había reflexionado tanto sobre mi rol con el planeta y mi rol con los seres humanos. Y entonces yo me he puesto a pensar mucho en este tema de crisis. Y muchas veces las crisis arrancan con una confusión. Y si uno sigue buscando el tema, llega la confusión. Confusión es donde uno empieza a unir elementos aparentemente disímiles y crear nuevos elementos. Y luego si uno sigue trabajando, si uno sigue buscando, llega al tema de conciencia. Conciencia, ser consciente de lo que somos, de lo que tenemos. Ser consciente de que en un mundo que se está secando, el hecho de que Colombia es el país que más agua tiene por habitante en el planeta, nos hace un país inmensamente rico. Ser consciente de que el hecho de que en un mundo que anda buscando oxígeno, el hecho de tener 55% de selva y bosque, nos hace un país inmensamente rico. Que en un mundo que ya no tiene claro cómo va a alimentar sus generaciones venideras, el hecho de ser uno de los siete países del mundo que tiene una frontera agrícola grande, disponible, nos hace un país inmensamente rico. Que el hecho de ser una de las diez naciones más felices del planeta todos los años, los últimos diez años, en el 2004 fuimos la nación más feliz del planeta, ahorita estamos de terceros. Que eso, en un mundo que anda buscando la felicidad, nos hace un país inmensamente rico. Ser consciente de que nos hemos dejado poner un poco de etiquetas, de que somos pobres y subdesarrollados y tercermundistas, y es pura carreta, pura carreta. Somos el país más rico del planeta por metro cuadrado, no hay país que tenga tanto recurso como Colombia. Y ahí no hemos incluido el recurso más valioso de Colombia. Si un día se encuentran despachados y se encuentran bajos de ánimo, métanse a alguno de los hostales que hay en todo el país y háblense con los mochileros. Yo lo hago con frecuencia, aquí en Bogotá hay 25 hostales en el centro de Bogotá, métanse a cualquiera, se toman una cerveza con los mochileros. Y los mochileros les van a decir todos la misma cosa. Yo no tenía pensado venir a Colombia, se lo van a decir los alemanes y los australianos, los gringos y los canadienses, los argentinos y los brasileros, los chinos y los japoneses, todos les van a decir lo mismo, no tenía pensado venir a Colombia cuando salí de mi país. Y en un hostal en Guatemala o en México o en Buenos Aires o en Chile o en Lima o en donde sea, me dijeron que Colombia era el mejor país de todo el continente y decidí venir aquí. Y si no me lo creen, vayan y lo hacen y van a ver que eso es lo que le dicen los mochileros. Entonces, tenemos un desafío de conciencia, ser conscientes de lo que tenemos, ser conscientes también de nuestra interdependencia. Hoy vamos a practicar una metodología que se llama Serendipity, para poder conectarnos con otros seres humanos, no con los aparatos, físicamente el contacto, porque ese contacto es importante, los aparatos y la tecnología ayudan a mantener las relaciones, pero las relaciones las armamos así, en persona, así se arman las relaciones que realmente generan confianza. El segundo elemento es el tema de confianza, confianza como el ente lubricante de la sociedad, confianza es lo que nos une, confianza es lo que nos permite abrirnos, confianza es lo que nos permite compartir. Y el tercer elemento es el tema de coherencia, en el tema de conciencia, aquí tenía un Twitter que pasé la semana pasada, que decía, ¿qué pasaría si en lugar de hablar tanto de corrupción, y de problemas y de política, si hablamos más de emprendimiento, de innovación, de esos modelos colombianos que nos ponen a volar, ¿qué pasaría si logramos un diálogo diferente en Colombia? Es importante el cambio de diálogo, es importante cambiar nuestros referentes. Ustedes ya conocieron aquí a Raúl Cuero, pero yo le pregunto en las conferencias, esta mañana di una conferencia con 500 personas, les dije, ¿quién de ustedes sabe quién es Raúl Cuero? Dos personas alzaron la mano, y les pregunté, ¿quién de ustedes sabe quién es Pablo Escobar? Todos alzaron la mano, ¿por qué sabemos quién es Pablo Escobar y no sabemos quién es Raúl Cuero? Si Raúl es el afrodescendiente que más invenciones tiene en el mundo, y es colombiano, si es verdaderamente un héroe y una persona para ser, para identificarse, entonces tenemos unos referentes erróneos, pero cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar esos referentes, porque, ¿cuál es el medio de comunicación más impactante que hay? ¿Cuál es? ¿Ah? El boca a boca, el boca a boca, y ese quién lo maneja, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros hoy día es un medio de comunicación, ¿sí? Ustedes saben, cogen un Twitter, lo mandan y ya, lo difundieron, y mucha gente lo retuitea, lo retuitea, y luego lo unen a Facebook, y lo meten en LinkedIn, lo meten en Hijo y Mil otras formas, y cada uno de nosotros somos medios de comunicación, ¿sí? Bueno, entonces, conciencia, confianza, y la tercera C es la coherencia, coherencia, coherencia entre las tres P's, entre pensamiento, palabra y proceder, coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo digo, y lo que yo hago, ahí está el elemento clave, ¿sí? Entonces, yo creo que la gente, la gente dice que no hay que dar pescado, hay que enseñar a pescar, yo creo que hay que ir un paso más allá, yo creo que hay que crear sistemas de pesca, sistemas de pesca, yo soy parte de uno de esos sistemas de pesca, soy parte de una organización que se llama Couchsurfing, ¿quién de ustedes conoce Couchsurfing? varios lo conocen, somos un millón de personas metidas en Couchsurfing, alrededor del mundo, no cuesta un centavo meterse, se meten en Couch, como Sofa, C-O-U-C-H, Surfing, se meten ahí, meten cómo es usted, su perfil, dónde vive, todo lo que hace, todas esas vainas, y les escribe gente de todo el mundo, y viene y se queda en su casa gratis, cuando usted viaja por el mundo, usted se queda gratis en las casas de gente en todo el mundo, entonces no le toca volver a pagar por un hotel, yo estuve en Estambul, en Turquía hace tres meses, con mi hija que estudia en Barcelona, y nos quedamos en la casa de un médico en Estambul, nos dio las llaves de su casa, nos alimentó varias veces, nos contó la historia verdadera de Turquía, de Estambul, ese país tan rico en historia, y nos llevó al aeropuerto, y todo eso gratis, yo tengo gente continuamente quedándose en mi casa aquí en Bogotá, colombianos y extranjeros, quedándose aquí en mi casa, el otro día se quedó una australiana, y me dijo, oye estábamos hablando de cómo mucha gente todavía sigue pensando que el pasto, es más verde al otro lado de la cerca, y ella me dijo, Pedro si la gente piensa que el pasto es más verde al otro lado de la cerca, quizá es que no le han echado suficiente agua a su propio prado, entonces cómo es que miramos las cosas en otra forma, tuve un alemán, Fabián, que se quedó en mi casa, y Fabián era genial, porque todos los días cuando yo llegaba al final del día tenía una sorpresa, un día llegué y tenía una carcasa de un televisor, le dije Fabián, y eso para qué es, me dijo mira y te muestro, yo tomo esta carcasa, y la pongo al frente de los habitantes de la calle en la candelaria, y le saco con mi cámara digital una foto, y le muestro al habitante de la calle, la foto, y le digo, tú eres famoso, tú estás en televisión, ese momento con Fabián fue mágico, porque Fabián me enseñó algo muy varioso, y es la importancia de reenmarcar la realidad en una forma diferente, reenmarcar la realidad en una forma diferente, y eso es lo que hacemos en Yo Creo en Colombia, ¿quién de ustedes sabe, quién de ustedes ha escuchado de Yo Creo en Colombia antes? son poquitos, entonces permítanme les cuento muy brevemente qué es lo que hacemos, yo creo en Colombia nace como nacen las ideas, las ideas nacen o de inspiración o de frustración, está uno bañándose, el agua es un conductor eléctrico, el cerebro es eléctrico, y eureka, se le ocurre a uno la idea poderosa, o se tropieza a uno, y le toca a uno hacer algo, esta idea de Yo Creo en Colombia nació por tropiezo, por crisis, yo me encontré en una clase en la Universidad de los Andes en el año 99, yo en esa época era empresario, yo manejaba McDonald's en Colombia, yo fui el fundador de McDonald's y la lideré durante 7 años, ya hoy día no tengo ninguna relación con McDonald's, creo en que hay dos modelos de expresidentes, de un país, de una empresa, de lo que sea, está el modelo de el expresidente Samper y Gaviria y Pastrana y Uribe, que siguen ahí metidos, y está el modelo de Elisario, que se retira elegantemente y se dedica a otras cosas, yo creo que cuando uno se retira, uno debe retirarse y cambiar de oficio, yo cambié de oficio totalmente, pero el hecho es que me encontré en ese año 99 en una clase en los Andes con 39 estudiantes, ingenieros industriales, y les pregunté, ¿quién de ustedes se ve en Colombia en 5 años? 12 alzaron la mano, le dije a los otros 27, ¿y ustedes qué? Me dijeron, díganos por qué nos quedamos en Colombia, yo les dije pues el café, y las esmeraldas, y los dos mares, y las flores, y no se me ocurrió más nada, un profesor sin argumentos no sirve de mucho, me sentí frustrado, de esa frustración nació una reflexión, no vendemos Colombia porque no la sabemos vender, porque siempre nos ha mostrado lo malo, y no hemos investigado lo bueno, y siempre nos han contado que todo lo extranjero es mejor, montamos un proyecto de investigación 18 meses en 5 universidades, Andes, Nacional, Edafit, Javeriana y César, y ahí nació una charla que se llama, ¿por qué creer en Colombia? Empecé a dar esa charla y esto cogió como una bola de nieve, el primer año en 8 meses, manejando McDonald's en 3 juntas directivas, con 3 hijos y esa charla, 256 veces, había días que la daba 5 y 6 veces en un día, y la cosa cogió tal vuelo, tomé una decisión de vida, me retiré del mundo corporativo, me fui un año sabático a la Universidad de Harvard, a pensar, a estudiar, a investigar, y montamos, yo creo, en Colombia, hoy día somos 1.756 personas, alrededor del mundo, trabajando en construir confianza en lo nuestro, cada 6 meses hacemos cursos de entrenamiento, el próximo septiembre 22, espero tener a muchos de ustedes ahí, entrenándose para contar un cuento de Colombia más propositivo, un cuento de Colombia que enganche, a mí me sorprende, por ejemplo, la gente que uno le dice, usted habla inglés, dicen, sí, yo me defiendo, hoy día con TLCs y todo eso, uno no se puede defender, uno tiene que poder vender en una forma asertiva, poder llegar a la gente, poder seducir a la gente, recuerdo en algún momento que me contrató Atento, Atento es el call center de Telefónica, y me contrató para hacer un trabajo con Microsoft, venía un vicepresidente de Microsoft, te estaba evaluando a ver si escogía Atento, o si escogía un competidor en Argentina, un competidor en Chile, un competidor en México, había 5 países luchando por este negocio, el negocio era el negocio de call center, para toda América Latina, me contrató el presidente Atento, para sentarme con este personaje, con este vicepresidente de Microsoft, medio día, yo le conté una serie de cuentos, yo tengo una charla bonita que se llama Colombia, The Best Kept Secret in the World, el secreto mejor guardado del mundo, le conté esa charla y me conecté con el tipo, me averigué que el tipo era soltero, tenía 32 años, entonces pues usé las historias adecuadamente, para llegarle al tipo, el presidente de Atento me llamó, dos semanas después me dice, Pedro quiero invitarlo a almorzar, nos sentamos a almorzar, y yo con la expectativa, bueno qué pasó, no le pregunté nada, él llega y dice, Pedro le quiero contar, que logramos esto, que de ahora en adelante, dentro de un mes, si usted llama, al call center, de Microsoft, en Patagonia Argentina, o en Matamoros México, le vamos a contestar, desde la avenida El Dorado en Bogotá, y que eso lo logramos, en equipo con usted, y le quería preguntar, qué fue lo que usted le dijo al gringo, entonces yo le conté, y le dije, mire, el momento, la chispa en los ojos del gringo, vino, cuando yo le conté una historia, cuando me enteré, que el tipo es soltero, y tiene 32 años, le dije, mire, a mí me invitaron, a dar una charla, en Quebec, en Montreal, con, con inversionistas, canadienses en Colombia, uno de ellos, al final, se paró, Pierre Pichet, que es vicepresidente de Bombardier, y dijo, ustedes creen, que lo más peligroso, en Colombia, es la guerrilla, o los narcotraficantes, o los paramilitares, y uno, lo más peligroso, en Colombia, son las mujeres, yo fui allá, y acabé casado, con una, entonces, yo le conté, esa historia, a este gringo, al gringo, se le iluminaron los ojos, y yo creo, que por ahí, de pronto, estuvo el argumento de venta, obviamente atento, tenía todos los fundamentos, tenía toda la cosa, bien montada, para poderse ganar, ese negocio, entonces, como enmarcamos, la realidad, de una forma diferente, que hacemos, en Yo creo en Colombia, muy sencillo, arrancamos, con un tema, de inspiración, la inspiración, genera ideas, las ideas, por si solas, no sirven de mucho, las ideas, unidas con compromiso, generan acción, la acción, unida con disciplina, y reconocimiento, genera hábitos, y uno es producto, de los hábitos, que uno tiene, yo por ejemplo, desarrollé un hábito, en las conferencias, y es de tomar, agua panela, y yo había pedido, una jarra de agua panela fría, y seis vasos, no sé si alguno, de los organizadores, está por ahí, si me lo pueda facilitar, allá está, ah, mire, uy, hijo de pucha, me pasas un, me alcanzas un vasito, de agua panela, por favor, ya ya, para no subir, gracias, bueno, tengo la garganta seca, o si me los pasas todos, aquí abajo, mejor, si me los pones todos, aquí abajo, si será agua panela, no, que el otro día, en el Nogal, pedí una, agua panela, y me dijeron, no doctor, tenemos iced tea, le dije, no, es que el iced tea es extranjero, la panela es colombiana, agua panela, agua panela, acuérdense que, 350 mil campesinos, viven de la panela, es la segunda fuente, empleo abro del país, después del café, y se producen, 357 de los 1.102 municipios, de Colombia, cuando tomamos agua panela, en las ciudades, logramos que la gente del campo, se quede en el campo, y viene como parte de la coherencia, parte de los detalles, y las cosas que, donde uno como consumidor, puede hacer una diferencia, bueno, el caso es que, espérense, se me fue la paloma, que estaba diciendo, antes de la panela, ah si, hábitos, hábitos, los hábitos son importantísimos, acción más contagio, genera modelos, Colombia necesita modelos colombianos, Latinoamérica, necesita modelos latinoamericanos, a mí personalmente, Bill Gates, y Warren Buffett, y Scandinavian Airways, y Steven Jobs, no me mueven, no me mueven, me parece espectacular, el discurso de Steven Jobs, de Connect the Dots, de todo eso, pero no son modelos, para mí, no son relevantes, son muy distantes, a mí Raúl Cuero, me mueve, sí, a mí Martín Murillo, me mueve, ustedes saben quién es Martín Murillo, Martín Murillo, es un chocobano, que vive en Cartagena, tiene 44 años, Martín, es un vendedor de agua, vende 1400 bolsas de agua, por día, se pone 2 millones y medio, de pesos vendiendo agua, Martín tiene quinto, de primaria de educación, y es un magnífico lector, un día, Jaime Abello, el de la Fundación del Periodismo, de García Márquez, se lo encuentra, y le dice, Martín, aquí le regalo este libro, le regaló un libro, que se llama, Las 5 claves del periodismo, Martín se lo disfrutó, se lo gozó, y dijo, esto es demasiado valioso, para yo quedármelo, y se lo empezó a prestar a la gente, y la gente lo devolvía, y lo prestaba, y lo devolvían, siempre que tenía algo de plata extra, se compraba un libro usado, y se lo prestaba a la gente, un día, Raimundo Angulo, se lo encuentra, y le dice, Martín, ¿cuál es su sueño? Y él dice, yo sueño con la carreta literaria, hoy día, Martín Murillo, se despierta cada mañana, en su casa, en Getsemaní, en Cartagena, y de los 2.500 libros que tiene, saca 200 diferentes cada día, los pone en una carreta, y se va por toda Cartagena, prestándole libros a la gente, Martín es invitado especial, al Hey Festival, al Festival del Libro de Bogotá, al de Buenos Aires, al de Guadalajara, su vivir se lo financian, cinco empresas, que cada una paga 500 mil pesos al mes, para que él pueda hacer, lo que él está llamado a hacer, Martín estuvo desayunando en mi casa, mi casa aquí en Bogotá, se llama el Museo de la Paz, estuvo desayunando el Museo de la Paz, y yo le mostré, los libros que yo tengo, y le dije, Martín, ¿sabe qué? yo no presto libros, porque dicen que no se sabe quién es más pendejo, si el que presta un libro, el que lo devuelve, y dicen que la mejor forma de perder un amigo, es prestandole un libro, ¿saben qué me dijo Martín? Pedro, cuando uno da confianza, la confianza regresa, gracias a Martín, yo hoy día tengo un sistema de préstamo de libros, es un libro de actas, de esos en blanco, y tiene varias columnas, el título del libro, el autor, en quién confié, cuándo confié en esa persona, los datos de esa persona, para cuándo la persona se compromete a devolver el libro, y la firma de la persona, y esa firma, quiere decir que si la persona no devuelve el libro, cada mes que pase, me trae un libro adicional en los temas, que a mí me interesa leer, para el Museo de la Paz, y saben qué, está funcionando el préstamo de libros, cuando quieran un libro bueno, me avisan, vienen al Museo de la Paz, lo conocen, y se llevan el libro, y participan en este sistema de confianza, modelos, modelos, Colombia está lleno de modelos buenos, aquí en este auditorio, hay unos modelos buenos, hay unos referentes, yo tengo un desafío muy grande con ustedes, yo sé que algunos de ustedes, no han dormido mucho en estos días, están cansados, y es ya el viernes en la tarde, entonces de pronto si vemos a alguien, bostezando, le regalamos una rica agua panela, mire caballero, eso tiene vitamina A, B, C, D, calcio, hierro, sodio, fósforo, y potasio, tómese lo que así le ayuda a los campesinos, a que se queden en el campo colombiano, yo por cierto no soy contratado, ni por fe de panela, ni tengo trapiche, ni nada de eso, para que luego no armen cuentos, bueno, hábitos y modelos unidos con entusiasmo, generan nuevos paradigmas, nuevos paradigmas, yo estuve casado de 18 años, me separé hace unos 6, y hace como 9 años, me estaba bañando un día con mi ex, y me dice, ¿por qué te lavas el pelo así? yo le digo, ¿cómo así? me dice, sí, tú tomas una manotada de shampoo, y te la echas en toda la cabeza, yo le dije, así me he lavado el pelo siempre, me dice, pero es que tú solamente tienes dos móticas de pelo en los lados, yo obviamente ya me he dado cuenta, que solo tenía las dos móticas de pelo, pero no me he dado cuenta cómo me lavaba el pelo, hoy día tomo dos góticas de shampoo, me las he hecho en las dos móticas de pelo, y las botellitas de shampoo de los hoteles me duran un mes, cambio de paradigma, cambio de paradigma, cambio de paradigma, los nuevos paradigmas, unidos con paciencia y apoyo, generan cambios, y los cambios contados mediante historias, generan inspiración, 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 con esa espiral ascendente que es tan importante, hace cuatro años me compré esa puerta, en la séptima con tercera, es de cuando no había bisagra sino gosnes, y hace tres años y medio me compré esa ventana de la vía Sonzón, en la tierra de mi abuela, y la gente me dice, ¿por qué tiene una puerta y una ventana en su casa? Yo les digo, porque algún día me va a comprar un lote, que tenga agua y que tenga árboles, y voy a hacer una casa en barro, y ya tengo la puerta y la ventana, era el comienzo del sueño, es el tema de tangibilizar los sueños, que es tan importante, pues descubrí que hay nueve salidas de Bogotá, el 99% de la gente se va por ocho de ellas, a mí no me gusta la ruta del rebaño, yo me voy por la novena ruta, es la única salida de Bogotá sin trancón, allá está la catarata más alta del país, que se llama La Chorrera, ¿alguno de ustedes sabe dónde es? Está el símbolo protector de Bogotá por allá, es la vía Achoachí, hoy día una carretera totalmente segura, pavimentada, hermosa, me compré un lote por esa carretera, la carretera es tan desocupada, que a veces los domingos la policía organiza concursos de longboarding, de tabla, por la vía principal, la vía está bien vigilada, allá está el señor de la policía representándonos, ¿es una vía segura hoy o no, señor agente, señor oficial? Bueno, tiene unos paisajes hermosos, un amigo me dijo que eso se parece a Avatar, es bien interesante, y allá está el símbolo protector de Bogotá, que es la Virgen de Guadalupe, nombrado en 1873, como símbolo protector de Bogotá. Ahí está mi hija Camila, de 15 años, la amiga María José, de 15, y la Virgen de Guadalupe, esa foto la llamo las tres vírgenes, espero que se siga llamando así durante bastante tiempo. La vista es hermosa, se ve Monserrate de para abajo, puede uno subir en carro, no vale un peso subir, los domingos está lleno de gente, sábados y demás días es buen día para subir, una vista espectacular desde allá arriba de Bogotá. Entonces, pues, todo esto simplemente tiene que ver con ese desafío que tenemos de ampliar la visión, un evento como este contribuye a ampliar la visión y contribuye a valorar, a valorar nuestra gente, a valorar nuestra juventud, nuestra capacidad, nuestra inteligencia. Un amigo estuvo en mi oficina el otro día y me pidió prestadas mis gafas, él se llama Fausto Cabrera y este amigo tiene 94 años, ¿sí? 94 años, Fausto es el que trajo el teatro a Colombia, Fausto es también el papá de Sergio Cabrera, el que hizo esa película famosa que se llama La Estrategia del Caracol, que para mí es la película favorita colombiana que yo he visto. Y con él hablábamos de la importancia de descubrir, descubrir implica quitar el velo, aquello que está oculto, aprender a mirar más allá de lo obvio, no quedarse en lo obvio. Y entonces, ahí nació La Minga, La Minga es la finca allá en Choachí, La Minga tiene una quebrada con seis cascadas que pasa por un lado del lote y el camino real, el camino prehispánico que va por el otro lado del lote. Por aquí baja gente en bicicletas de montaña, arrancan en el páramo y caen ahí. Una cuarta parte del lote es bosque y eso lo vamos a volver una reserva forestal para que la esposa de mi tataranieto no pueda hacer una urbanización ahí porque hay que proteger el patrimonio a futuro. Y aquí hicimos la casa gestante que ahorita se las muestro. La Minga tiene, como ustedes ven, forma de aves y este es un pico y tiene forma de pez. En La Minga uno vuela y uno nada. La Minga es flujo, tiene unas cataratas espectaculares y mis amigos van allá y me dicen, Pedro, ¿y usted cuántas hectáreas tiene aquí? Yo les digo una, es más que suficiente. En una hectárea hicimos inventario de aves y encontramos 36 especies de aves. Ahí están 32 documentadas, luego encontramos cuatro más. ¿Saben cuál es el hobby que más rápido crece a nivel mundial para gente jubilada con dinero? Observar aves. Hay 55 millones de personas en el mundo cuyo hobby es observar aves. En Bogotá hay cuatro especies de aves endémicas que solo existen en Bogotá y la mayoría de los bogotanos ni siquiera sabemos de esto. Porque siempre nos contaron que todo lo extranjero es mejor y no nos mostraron lo nuestro. Entonces, aprender a descubrir lo que tenemos. Allá hay unas especies de mariposas hermosas como esta que la llamo la cara de payaso. No sé cómo se llama, pero me encanta. Y eso me recuerda a esas palabras de que cuando una mariposa mueve las alas, todo el universo se mueve. Y aquí estamos conectados y lo bonito de la vida es aprender a conectarse. Y aprender a conectarse tiene que ver con una idea muy sencilla. Herbert Simon, premio Nobel de Economía, decía que con tanta información que hay hoy día disponible, lo que está en déficit, lo que está en déficit es la atención. La atención. Cuando hay tanta información, lo que está en déficit es la atención. Entonces, con este joven, aquí el aguapanel, aquí para que, ¿sí? Está bostezando. Entonces, ¿sí? Yo me comprometí con la gente de Campus Party que nadie bostezaba. Entonces, estamos en contra de mis compromisos. Bueno, el tema de cómo generamos, cómo capturamos la atención de la gente y cómo mantenemos la atención de la gente. Eso es lo que hemos aprendido a hacer en YoCro en Colombia y eso es lo que le enseñamos a la gente a hacer. Y pensamos que eso es muy importante porque hoy día hay tanta información que mantener la atención por unos minutos es bien complicado, ¿sí? Bueno, llegamos al 2012 por fin. ¿Qué han escuchado ustedes sobre el 2012? ¿Ah? ¿Qué han escuchado? ¿Quién ha escuchado que se acaba el mundo? ¿Sí? Algunos han escuchado eso. Bueno, la realidad es que si miramos la evidencia, la hemos embarrado. La hemos embarrado como raza humana, ¿sí? El planeta está en una crisis de valores, en una crisis social, en una crisis ambiental, en una crisis financiera. Y si uno mira los posibles escenarios, pues, yo he encontrado cuatro. El primero es una explosión tecnológica que nos lleva a energía libre. es posible, es posible. Una segunda es, no hagamos nada, metamos la cabeza en el hueco, no hagamos nada, ¿sí? Hemos salido de otras crisis, saldremos de esta. Un tercer escenario es, tendremos que reorganizarnos y repensarnos como en un esquema diferente con comunidades y sociedades con base en recursos que disminuyen. Y el cuarto escenario es que el planeta colapsa el fin del mundo. ¿Cuál es el escenario más probable? Mira uno la evidencia, ve uno como el consumo de energía per cápita ha crecido de una forma exponencial. Aquí estaba en el año 1875 100 gigajulios per cápita, ya a partir de 1950 350 gigajulios per cápita. Estamos consumiendo más energía continuamente, todos viajamos más, todos tenemos más aparatos, todos usamos más, consumimos más, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Estamos llegando al famoso pico del petróleo. El pico del petróleo es donde ya la producción de petróleo está empezando a caer a nivel mundial. En Colombia no nos enteramos mucho de eso porque Ecopetrol nos cuenta que ya vamos a llegar al millón de barriles y pensamos que tenemos abundancia. En Colombia tenemos abundancia porque durante muchos años no exploramos por razones que conocemos, entonces ahora estamos en un boom petrolero, un boom minero etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí hay otra historia larga y es el tema de que a qué le damos prioridad, si a los recursos no renovables o a los recursos renovables, ¿sí? Pero bueno, el tema es, estamos llegando a un tema que es este, donde los usos de energía por fuente caen y la población o cae o tendremos que organizarnos como comunidades y sociedad con base en recursos que disminuyen. Ese es el escenario más probable. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente que los sistemas económicos se van a achicar, que ya no vamos a poder medir el producto interno bruto, el desarrollo por producto interno bruto. De hecho, en las cumbres que hubo la semana pasada ya se habló de nuevos indicadores, de nuevas mediciones. Mira, tiene los ojos aguados todavía, y el tema de la felicidad, por ejemplo, como una medición. Bután es un país que ya no mide PIB, mide solo felicidad. Hay 68 países que miden felicidad. Colombia aparece como la nación más feliz del planeta hace unos años y no le hemos parado bolas a ese tema. Tenemos la riqueza y no la vemos. Tenemos las cosas aquí, tenemos todo ese potencial aquí y no lo vemos. Vamos a tener que ir más hacia lo local, ya no vamos a poder traer todo de China. Eso cuesta mucho dinero, traer las cosas de China y consume mucho recurso. Menos movilidad, hablar más con los vecinos, compartir más, contagiar positivamente. El contagio positivo se vuelve algo fundamental en este nuevo paradigma. Cómo nos contagiamos positivamente. Ayer fui a una cena de la Fundación Corazón Verde para las víctimas de secuestro, los soldados y los policías víctimas de secuestro. Un evento emocional absolutamente extraordinario. Acabamos llorando casi todos y la gente cogió y de una donó cinco casas ahí, de una. Y luego dejaron todos papelitos con donación. Yo no sé cuántas casas más habrán salido ahí. Porque el tema es mover el espíritu. Si no movemos el espíritu, si no tocamos el espíritu, no hacemos absolutamente nada. decía sobre ese tema de los vecinos, William Ospina, que según García Márquez va a ser el próximo premio Nobel, decía hoy cuando se habla tanto de seguridad hay que recordar que la mayor seguridad es poder confiar en los vecinos. Yo les hago una pregunta a ustedes aquí. ¿Quién de ustedes conoce al menos uno de sus vecinos? Alse la mano. ¿Quién conoce al menos la mitad de sus vecinos? Alse la mano. ¿Quién conoce todos sus vecinos? Alse la mano. Démosle un aplauso a los que tienen la mano alzada. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos relacionarnos con nuestra gente. Necesitamos conocer nuestros vecinos. Importantísimo eso. Bueno, la minga es eso. Ese es el lote que compré y yo empecé a trabajar el lote y trabajarlo es un decir. Lo que hice fue un parche de papa. Un parche de papa que no era más grande que seis de estas mesas porque yo empecé a trabajarlo y pronto me di cuenta que la verdad es que yo no estoy equipado para esto. Uno está equipado para ciertas cosas y no está equipado para otras. Siempre que llevaba amigos allá los invitaba a que sembraran un árbol, a que deshiervaran parte del camino real y que propusieran una idea. Y los amigos míos hacían eso y fue un plan muy bonito durante año y medio llevando mucha gente allá y pensando qué iba a hacer allá en ese lote. Una amiga que llevé se llama Johanna Zuleta. Johanna Zuleta vive en Londres y es una de estas mujeres que la vida le ha dado duro pero ella ha sabido levantarse siempre. Ella habla de sus tres mamás porque vivió en tres casas diferentes, son tres instancias de rechazo. Por fin con mucha dificultad a los 21 años logró ir a la universidad. Llegó el primer día la eligieron representante de la clase porque Johanna tiene una forma de ganarse a la gente espectacular. El segundo día iba en su bicicleta por una de esas calles de Londres y en una de las curvas un camión de basura se abrió demasiado y la atropelló. La llanta del camión de basura pasó por aquí por el tórax y por la pierna y la pierna de Johanna quedó aplastada en el pavimento. Ella quedó en coma. Vino un helicóptero y la rescató. Se despertó ocho horas después en el quirófano con ocho médicos alrededor preguntándose por dónde le iban a cortar la pierna si era por aquí o por aquí o por aquí. Johanna escuchó esa conversación y la reacción natural fue llorar empezó a llorar y luego hizo el switch y el switch es algo mágico que todos tenemos pero algunos lo tenemos activado y otros no. El switch es la capacidad de a través de una pregunta diferente generar una respuesta diferente que genera un diálogo diferente y que genera una conciencia diferente. ¿Qué diferencia un optimista de un pesimista? Lo que llaman el estilo explicatorio cómo se explica cada uno su vida mientras el pesimista dice es que yo soy salado es que yo soy de malas es que yo soy estrellado es que a mí me pasa todo el optimista se pregunta ¿cuál es la lección a aprender aquí? ¿Qué tiene de bueno esto? Johanna se preguntó eso en ese momento dijo mi país es el segundo país del mundo con más víctimas de minas quiebrapatas yo podría volverme un ejemplo para la gente de mi país yo podría volverme un modelo y ese pensamiento la puso a reírse y empezó a cantar una canción que le fascina a ella que es la viejus de Edith Piaf y esa 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 risa y esa canción le soltó las endorfinas y empezó a lubricar la pierna y ahí está Johanna Zuleta sembrando un árbol en la minga con sus dos piernas intactas cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de hacer el switch yo siempre he preferido una persona que toma 50 decisiones de las cuales 25 son errores a una persona que toma 10 decisiones de las cuales las 10 son acertadas porque la persona que tomó las 50 decisiones y cometió los 25 errores mientras no ande echándole la culpa a los demás mientras no ande con el lo que pasa es que o el fueque o todo eso mientras asuma la responsabilidad de su error esa persona aprende de esos errores y le lleva 15 de ventaja a la persona que esperó que todos los semáforos estuvieran verde antes de arrancar yo siempre me he preguntado por qué si en el global entrepreneurship monitor en el monitor de emprendimiento global Colombia aparece como el país número uno en el mundo en el del 2007 número uno en el mundo en potencial emprendedor porcentaje de la población de 18 a 64 años con potencial emprendedor más que China más que Israel más que India más que Chile más que Estados Unidos número uno en el mundo Colombia por qué si somos número uno en eso por qué estamos en el puesto 74 en 305 países en el último ranking de la innovación que yo vi yo estoy convencido que es porque tenemos unos modelos mentales que no nos funcionan pero cada uno puede cambiar sus modelos mentales una persona como Raúl Cuero nos ayuda a cuestionar esos modelos mentales por ejemplo un modelo mental de esos que a mí no me funciona es el cuento que no de papaya no de papaya no de papaya porque a papaya caída papaya partida mi ex me decía a la casa solo traes aquel que conozcas muy bien yo en mi casa he tenido ex guerrilleros he tenido indígenas de la sierra indígenas de Putumayo jóvenes y viejos de todas las edades allá estuvo la gente de la BBC haciendo un programa de televisión de ese museo de la paz yo siempre he creído en que hay que dar papaya pero hay que saber dónde la da uno y a quién se la da uno me parece importante que asumimos riesgos y los quiero retar hoy a algo y es que todos los días todos los días hagan algo que nunca habían hecho todos los días no le estoy diciendo que si no ha metido heroína a la meta no, no me refiero a eso ¿sí? porque cuiden estoy hablando dentro de sus valores y principios yo no uso sustancias porque yo creo que mi integridad la tengo que conservar esta materia gris es demasiado valiosa para fregármela con sustancias y mi cuerpo no es un cuerpo tan fuerte entonces tengo que cuidar lo que yo tengo ¿sí? entonces todos los días hagan algo si nunca se han levantado por el lado derecho de la cama mañana levántense por el derecho si siempre se jabonan arriba primero mañana jabónense abajo primero si siempre se ponen los boxes o los cucos primero mañana pónganse las medias primero si nunca se han sentado al lado de alguien en el bus y le han armado conversación mañana ármele conversación todos los días arriesguense y eso los va a volver más flexibles les va a volver más amplios más capaces ¿sí? pero bueno una valla en Bogotá decía si tienes ganas de hacer algo bueno no te las aguantes yo tengo ganas de hacer algo bueno en este momento es que mirando el reloj ya llevo una hora hablando y en esto de las conferencias hay un fenómeno que se conoce como el fenómeno del cambio de glúteo ¿saben qué es? donde uno ya empieza a cansarse entonces vamos a tomar un pequeño descanso pero va a ser un descanso productivo y quiero que se queden aquí porque la segunda mitad de la charla la segunda parte de la charla es mucho mejor que la primera pero lo que quiero es retarlos a que miremos las cosas diferentes quiero ponerles dos retos el primero es que se unan a Yo Creo en Colombia métanse en Twitter YCC Pedro métanse en Facebook yo soy el Pedro Mena que está metido en una piscina métanse tomen el curso de multiplicador de septiembre 22 donde entrenamos gente a dar estas conferencias ese curso lo han tomado mil setecientas cincuenta y seis personas y es un curso sensacional donde le entrenamos a la gente a dar estas conferencias a multiplicar estos mensajes ¿sí? ese es el primer el primer desafío que les quiero poner el segundo desafío que les quiero poner es que ¿se acuerdan cuando chiquitos cuando le decían a uno si no come el coco se lo come? el coco ¿sí? el coco el miedo vamos vamos si les parece a enterrar los miedos a enterrar los cocos vamos a hacer un pequeño inventario de cocos alce la mano sin pena el que le tiene miedo a las alturas alce la mano el que le tiene miedo a hablar en público damos un excelente curso el próximo septiembre 22 lo ponemos a sus órdenes es el veinticinco a lo curso que hemos dado alce la mano el que le tiene miedo a desnudarse en público por ahí hay varios que no alzaron la mano ya tenemos voluntarios para el próximo ejercicio alce la mano el que le tiene miedo a tirarse en paracaídas ¿quién le tiene miedo al fracaso? ¿quién le tiene miedo a volar en avión? volar en avión ¿quién le tiene miedo a emprender? tomar una idea de volver la realidad a pesar de escasez de recursos ¿quién le tiene miedo a promover lo suyo? ¿quién le tiene miedo a confiar en otros? confiar en otros ¿quién le tiene miedo a liderar? ¿quién le tiene miedo a asumir riesgos? ¿quién le tiene miedo a conocer extraños? bueno sobre ese tema de las alturas yo me encontré en una situación dramática a los 10 años mientras todos mis primos nosotros somos 18 primos yo estoy como en la mitad todos mis primos incluyendo los más chiquitos ya se habían lanzado de un trampolín en Bogotá en una piscina yo era el único que no me había lanzado entonces en un acto de valentía me subí a ese trampolín y me paré ahí al lado al frente en la tabla ahí y yo yo así chiquito y la piscina ya lejana lejana y yo empecé a sentir ese sentimiento profundo que uno a veces siente en la tripa ¿saben cómo se llama? no, no es vacío es culillo culillo si culillo y yo dije mejor un cobarde vivo que un valiente muerto entonces decidí bajarme la escalera con la mala suerte que me tropecé y me resbalé y me raspé la espalda y desarrollé acrofobia acrofobia es miedo a las alturas eso fue a los 10 años cuando a los 47 años me encuentro al borde de esa catarata y me pregunto ¿me lanzo o no me lanzo? ¿quién de ustedes cree que me lancé? ¿quién cree que no me lancé? yo decidí que si toda la vida soy sujeto a mis miedos nunca crezco y decidí en efecto lanzarme pero lo hice de una forma segura con un arnés con un casco así pendejo no soy tampoco sí, sí, sí yo no le estoy diciendo que se lancen en vacío yo estoy diciendo láncese de una forma segura con un arnés con un casco ¿sí? bueno y sobre el tema de meter la pata me fui a Felidia Valle al kilómetro 14 en la vía Buenaventura un lugar mágico que montó un ejecutivo de Carvajal que se jubiló de Carvajal y se fue a viajar por Europa a ver museos y decía uy ese museo está del carajo ese museo está del carajo ese museo está del carajo y este hombre montó el museo del carajo en Felidia Valle es el la primera de salud la segunda dinero no amor no pongan nunca el dinero antes del amor este tipo montó el museo del carajo ya en Felidia Valle es el único museo de broma en Colombia tiene allá está el talón de Aquiles allá está la brocha con la que pintaron el más rojo puro low tech allá no hay una sola pantalla de video no hay pero es extraordinario yo me fui con mis dos hijas adolescentes estuvimos fascinados tres horas recorriendo ese museo pueden meterse en internet ahí buscan no lo abren todo el tiempo vale mil pesos entrar es extraordinario allá por ejemplo hay un lugar para esa gente perfecta ustedes conocen los perfectos los que nunca se equivocan o los que se sienten perfectos si dice lo siguiente usted es de aquellos seres que nunca ha metido la pata no se convierte en una persona frustrada métala aquí y hay un hueco para meter la pata por primera vez si si ustedes jóvenes todavía no la han embarrado embárrenla pero embárrenla no es que vayan y roban algo no vayan a hacer no hagan vainas en contra de sus principios pero cometan errores y aprendan y levántense eso y asuman toda la responsabilidad del tema porque en Colombia hay una vaina que dice Gustavo que dice que es la transferencia de culpa en Colombia llegamos tarde y decimos no es que el trancón no maestro trancón de cobijas maestro salí tarde llegué tarde había el trancón que es una constante y listo la próxima vez salgo media hora antes asumamos responsabilidad por nuestras cosas eso es importante porque si no no aprendemos sobre el coco mama el coco el coco y sobre la primera piedra quién tiró la primera piedra bueno y sobre ese tema desnudarse en público me invitaron a dar una charla en Santa Marta con una empresa salí de la charla y decidí pasar un par de días en el Tairona ¿quién de ustedes ha ido al Tairona? de pronto saben que una de las playas del Tairona fue reconocida por el periódico The Guardian de Inglaterra como una de las 10 playas más bonitas del planeta la playa del Cabo San Juan de pronto también saben que una de las playas del Tairona la última playa es la playa nudista yo les pregunto a ustedes si ustedes van a una playa nudista y se dan cuenta que todo el mundo está desnudo que no hay pena no hay morbo es un tema de libertad ¿quién de ustedes se atrevería a desnudarse? alce la mano ¿sí? pues yo también porque en Roma como los romanos o no bueno y en ese tema de conectarse con otros y en ese tema de conectarse con otros alce la mano el que conoce a todos los que están aquí bueno entonces aquí hay oportunidades entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a conectarnos con un extraño vamos a construir puentes mágicos que nos van a permitir potencial dos o más individuos miren en innumerables ocasiones la respuesta a esa inquietud que uno tiene esa idea poderosa esa información que le hace falta a uno esa relación clave esa solución a un problema que nos agobia esa gran oportunidad que nos merecemos la podemos encontrar en la persona que tenemos al lado sí y solo sí nos atrevemos a contactarla y a construir una relación y ese es un contacto humano no con la maquinita un contacto humano la humanidad es lo que une a la gente el amor está ahí la maquinita luego nos sirve para mantener la relación pero el contacto es humano y aquí está todo el potencial aquí para hacer todo lo que ustedes quieran hacer el resto de su vida vamos a jugar un juego que se llama serendipity serendipity es una palabra mágica que quiere decir la capacidad de encontrar oportunidades fortuitas donde uno menos las espera García Márquez utiliza la palabra en uno de sus libros hay una película famosa que se llama serendipity serendipity también es un acróstico la S de serendipity es sondear alrededor suyo alguien a quien no conozca que le produzca buena energía ojo la energía es aquí en la tripa no se confunda no es en otros lugares la E es eliminar pensamientos negativos eliminar pensamientos negativos no que va a pensar la persona que va a decir que va ese que dirán que lo tenemos tan tan tatuado en Colombia que hay que quitarse eso porque saben que Colombia está pasando de mucha preocupación por temas de estatus y estética a mucha ocupación en temas de sustancia y esencia y lo ve uno sobre todo en la gente joven mi hija Daniela cuando tenía 18 hoy día tiene 21 días y iba saliendo de la casa con los pantalones medio caídos y Dani súbete los pantalones que se te dé la raya al trasero me dice papi no mires si te molesta no mires sustancia y esencia la R es romper el hielo romper el hielo si es en la fila del cine disculpe la fila se está moviendo rápido está lenta oiga que raza es el perrito oiga que ve tan hermoso igualito a usted lo que sea empezar la conversación yo me monto en los ascensores y siempre pregunto disculpe este es de los edificios donde la gente habla o no habla con la gente en los ascensores el otro día lo hice en el edificio de la vivienda estaba toda la gente muy encorbatada yo también iba encorbatado y un tipo ahí al frente yo pregunté disculpe este es de los edificios donde la gente habla o no habla con la gente en los ascensores el tipo me dice no aquí está permitido hablar tuvimos una conversación muy rica con el tipo le saqué palomita de la oreja al tipo conversamos y al final le dije disculpe señor y usted que hace me dice yo soy Efraín Forero el presidente de la vivienda aquí está mi tarjeta para cualquier cosa siempre nos dijeron que Colombia era el país de roscas pero entonces aquí van a aprender ustedes a armar su propia rosca si ustedes quieren utilizar esta metodología les va a ayudar a cambiar radicalmente su vida no tiene ningún costo aquí está para ustedes la pueden fotografiar si me pasan un correo les mando toda la metodología en detalle porque esto ya salió publicado en la revista semana también lo consiguen en Google pero bueno entablar conversación y crear confianza poco a poco poco a poco no empiecen preguntando al otro disculpe cómo van sus ventas versus presupuesto poco a poco notar detalles de interés para poder explicitar áreas de interés común miremos a ver qué nos une de pronto a los dos nos encantan las cataratas de pronto a los dos nos encanta cocinar miremos a ver qué nos une qué nos une iluminar reciprocidad ofreciendo algo a cambio de nada algo a cambio de nada siempre estamos pensando a ver qué le puedo yo sacar a la persona pensemos más bien qué le podemos dar a la persona oiga le tengo un artículo buenísimo déjeme se lo mando oiga venga y le doy esta idea demos cosas a cambio de nada proponer reconexión intercambiando intercambiando datos cuántas veces conocemos gente y no nos tomamos el esfuerzo de intercambiar datos ¿sí? y luego tres semanas después necesitamos a la persona y no anotamos el dato ilustrar la posible relación ilustrar la posible relación el dueño de la aguaparela ¿tú qué haces? ¿estudias qué? ingeniería de sistemas ¿en dónde? ¿en dónde? si alguna vez necesita un ingeniero de sistemas de la Remington yo puedo ser su contacto ¿está claro cómo hacer esto? bueno todo lo que vamos a hacer ahora es que cuando ustedes escuchen el tubo aullador les voy a pedir que se pongan de pie caminen alrededor no se salgan del recinto por favor la última parte de la charla es extraordinaria caminen alrededor busquen una persona que no conozcan y conecten con esa persona vamos a tener solo cinco minutos para hacer esto cuando vuelvan a escuchar el tubo aullador les pido que se sienten para que terminemos la conferencia rápidamente ¿sí? de pie todos conecten con alguien que no conozcan adelante conecten con alguien que no conozcan ¿me sacan fotos? fotos una patrícula de aquí con esto ahorita conmigo allá arriba no conozcan Gracias. 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 Un minuto más, si no han intercambiado datos, oiga joven, ¿y usted qué hace con el aparato? Y no, mire la niña al lado, usted no habla con ella, hola, hable con ella, hombre, yo vine a darle una mano, sí, venga, 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 conecte con la niña, deje el aparato y conecte con la niña, cierre el aparato y conecte con la niña, sí. Bueno, muy bien, muy bien, vamos sentándonos, por favor. Vamos sentándonos, por favor. Vamos sentándonos. Vamos sentándonos, por favor. Muy bien. El tubo aviador, ¿qué se hizo? El tubo aviador, ¿está por ahí? Véselo. Listo, gracias. Bueno, alce la mano el que conoció a alguien interesante, o si su partner no está alzando la mano, tengan cuidado. Alce la mano el que intercambió datos, ya tiene el celular, el Skype y el Facebook, alguna cosa así. Bueno, ¿quiénes no tienen mi tarjeta todavía? ¿Quiénes no tienen mi tarjeta? Sebastián, por favor. Ahí, pasemos bastante, pasa el bonche bastante. ¿Puedes pasar todas esas por allá? Pásalas por ahí por la audiencia. Listo. Bueno, llévense estas tarjetas, cuestan 150 pesos y valen un millón. Entonces, multipliquen el mensaje. Por favor, no las den por ahí botadas, porque son valiosas, hay un mensaje valioso ahí. Sí, yo observé tres cosas. Lo primero que observé es que cuando les pedí que hicieran esto, había algunos como pegados a la silla, como que no lo querían hacer. Lo segundo que observé es que cuando les pedí que lo dejaban de hacer, había algunos que ya como que no lo querían dejar de hacer, como que les gustó. Y lo tercero que observé es que había algunos así, con los brazos cruzados, como en posición defensiva. Acuérdense que uno comunica en tres formas. Uno comunica con las palabras y las palabras son solamente el 7% del impacto de un mensaje. Ojo, 7% del impacto de un mensaje. Uno comunica con el tono de voz y el tono de voz es el 38% del impacto de un mensaje. Por eso es que una amiga el otro día me decía, Pedro, a mí no me molesta que me madrien, lo que me molesta es el tonito. ¿Sí? Y uno comunica con el cuerpo, con los gestos, con el cuerpo. Y ahí está el 55% del impacto de un mensaje. 55%. ¿Sí? Entonces la gente que se comunica con el puro aparatico, así le pongan todos los emoticons o lo que sea, están usando solo el 7% de la comunicación y estamos perdiendo el 93% del potencial comunicativo. No dejen los aparaticos, pero cuando esté con una persona, dele prioridad a la persona sobre el aparato. Esa es mi recomendación, eso es lo que yo hago. ¿Sí? Bueno, yo podría estar aquí diciéndoles... Sí, la verdad es que Colombia es una chimba de país, hay que creer en esto, hay que trabajar por esto, hay que conectarse con otros, hay que cuidar a nuestra gente, hay que ser consciente de lo que tenemos. Yo podría estar aquí diciendo todas las palabras correctas y en cinco minutos estarían todos profundamente dormidos y no habría suficiente aguapanela para mantenerlos a todos despiertos. ¿Sí? Se la pillan, obviamente estoy haciendo una caricatura, pero ahí está el tema. Alguno me dijo, Pedro, ese es el Serendipi, ¿qué es el Ti? La T es tomar la iniciativa y reconectar con la persona. Y la Y es, ya coronó, felicítense. ¿Sí? Sáquenle foto a esto y multipliquen esto por las redes sociales, es una metodología muy sencilla, me la inventé yo, tienen derecho a multiplicarla. ¿Sí? Multipliquen este tipo de conocimientos, son ideas sencillas. ¿Sí? Son ideas sencillas. ¿Quién de ustedes cree que los contactos son importantes? Yo les pregunto, ¿ustedes conocieron a una persona hoy? Si ustedes no se vuelven a escribir o hablar con esa persona en seis meses, ¿cuál es la probabilidad que esa persona se acuerde de usted? Mínima, mínima. Los contactos son oportunidades inertes. El reto no es hacer contactos. El reto es construir relaciones, construir relaciones. ¿Sí? Los contactos son simplemente oportunidades inertes. ¿Cómo construir unas relaciones? Muy sencillo. Cuando conozcan a alguien, en las próximas 72 horas, pásenle un mensaje, un mensaje de texto, una llamada, un correo electrónico, un PIN, un Skype y lo que sea. Mándele un mensaje, dígale, yo soy el calvo gafufo con el que usted estuvo en el bus el otro día. Acuérdese que esto tiene ventajas, ¿no? Acuérdese que Dios hizo unas pocas cabezas perfectas, las demás las curió con pelo, ¿no? ¿Sí? Mire, el señor de la sombrera roja, yo creo que está cubriendo la calvicie también, ¿o no? Ah, no, 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 tiene pelo. Bueno. ¿Sí? Entonces, le manda uno el mensaje a la persona y le pone un anzuelo. Un anzuelo. Oiga, le manda un artículo que creo que le puede interesar. Me gustaría sus comentarios. Cuando la persona responde, ya hay el comienzo de una relación. Como todas las relaciones, hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas. ¿Sí? ¿Quién todavía no tiene tarjeta mía? Sebastián, ¿me ayudas? ¿Quién no tiene? Dejen la alzada. Pasemos. Bueno, pasen por ahí. Por ahí hay bastantes. Hay un bonche bastante que está pasando. ¿Sí? Dejen la alzada para que les llegue. ¿Sí? Multipliquen ese mensaje. Si me escriben, yo contesto todos mis correos y les mando un poco de este material para que lo multipliquen, lo pongan a buen uso. Bueno, como todas las relaciones, las vamos trabajando y vamos creando relaciones fuertes, pero todo arranca con esa primera conexión. Esa primera conexión que es mágica. Las relaciones son indispensables. Los seres humanos somos relacionales. Es nuestra esencia. Si no tenemos relación, somos invisibles. Entonces, nos hace visibles a los demás. Nos muestra que no estamos solos y nos permite crear sinergias. Sinergias es dos más dos es siete. Va la señora caminando y viene el ladrón y le roba la cartera. Viene el policía. Aprende al ladrón y resulta que el policía y el ladrón son íntimos amigos. De pronto son compañeros de pupitre o alguna cosa. ¿Sí? La señora desconcertada se va furiosa a poner la queja en la comisaría. Entra el juez. Ahí está el policía y el ladrón. Y resulta que el juez es íntimo del policía y el ladrón. Lo importante que es tener amigos. Ojalá gente diferente a nosotros. ¿Sí? Alce la mano el que tenga de amigo a un policía. Aquí hay bastante y son bastante amigables. Aprovechen. Alce la mano el que tenga de amigo a un juez. Alce la mano el que tenga de amigo a un ladrón. ¿Importante tener amigos gente diferente a uno o no? Alce la mano el que tenga de amigo a un desplazado. Ojo, son tres millones de desplazados en Colombia. Importante esto. Alce la mano el que tenga amigo a un rey insertado. Un ex guerrillero, ex paramilitar. Son 46 mil personas que han entregado las armas en un país. Colombia es el país donde más gente ha entregado las armas en un país aún en conflicto. 46 mil personas. Si nosotros los miembros de la sociedad civil le abrimos puertas a esta gente, logramos una paz real. Si no, vuelven al monte a echar bala porque es lo único que saben hacer. Nosotros tenemos un rol y ustedes que trabajan tecnología tienen un rol en incorporar mucha gente dentro de esto. La mentalidad es me gusta construir relaciones. Ahora, yo soy consciente que algunas de las ideas que les estoy planteando a ustedes aquí implican cambio. Y los cambios son dolorosos y placenteros porque es difícil cambiar, es difícil cambiar hábitos. Pero el placer que viene cuando uno logra el cambio es enorme, es indescriptible. ¿Quién de ustedes cuando chiquito su papá o su mamá le enseñó mi hijo, mi hija, no hable con extraños? ¿Quién disfrutó hoy hablar con un extraño? Es placer y dolor combinado. Enfóquense en el placer y no en el dolor. Enfóquense en el placer y no en el dolor. Eso es importante. Eso es fundamental. Y saben que logren flujo, logren flujo en todas las relaciones. Esta es la catarata más alta del país, está en la chorrera, en los cerros orientales. Es espectacular. Sonido, por favor. Sonido. 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 Gracias. Y saben que es delicioso meterse ahí debajo y que esa agua le pegue a uno la calva. Eso es riquísimo. Eso lo energiza a uno, lo deja a uno volando. Bueno, entonces, compramos, construimos la minga. ¿Qué quiere decir minga para ustedes? Minga. ¿Alguien sabe? Es unión. Sí, es un término quechua que quiere decir construcción colectiva. Los indígenas hacían mingas, hacían la carretera en minga, hacían el lote en minga. Eso es un concepto muy bonito. Yo soy el primero de Bogotá en esa vereda. Los demás son todos campesinos. Y el primer diciembre yo quería hacer algo especial con los vecinos, pero no sabía qué hacer. ¿Quién de ustedes cuando en diciembre hacen el regalo para los niños pobres? Yo también hacía eso. Y cuando chiquito me gustaba. Pero ya cuando adolescente empecé a ver que si uno acostumbra a la gente a sacar la mano, llega un momento que se los acaba tirando. Les hace torsión testicular o torsión ovárica, disculpen los términos. Pero siempre decía castrado y eso es muy machista. Y entonces acaba uno impidiendo que la gente pueda desarrollarse porque siempre le está dando uno todo. De chiquitos mis abuelos hacían esto y un año no hubo suficientes regalos porque siempre regalaban 500 regalos. Vinieron 700 niños y en todos los comentarios estos ricachones tacaños. Y el niño que le dimos el camión azul peleaba con el del verde. Yo me di cuenta esta vaina no es por ahí. No es paternalismo, no es asistencialismo. Mi ex vendió el apartamento que teníamos y me llamó un día y me dijo oiga, todo lo que teníamos en el sótano lo voy a regalar. Yo le dije no, mételo en caja y yo me lo llevo para la minga. Y entonces tenía cosas. Todas mis cosas las pusimos en dos mesas. Unas cosas valían, creamos una moneda que se llama el mingo. Unas cosas valían un mingo, otras cosas valían dos mingos. Una prenda, un libro, un artículo de hogar, un juguete valía un mingo. Los patines de línea de mi hija, los guantes de boxeo de mi hijo, la maleta Louis Vuitton de mi ex valía dos mingos. Los campesinos traían sus productos. Una docena de guatilas o de cebollas o de duraznos valía cinco mingos. Una planta valía siete mingos. Un árbol valía diez mingos. Y de esa forma dignificamos a la gente del campo. ¿Qué es eso de minga? Minga es las tres Cs. Es conciencia, conciencia de lo que tenemos, de lo que somos. Es confianza como el ente que nos une. Y es la coherencia, la coherencia en el pensar, en el hablar y en el actuar. Hicimos la primera jornada de trueque urbano-rural allá en Choachí. Y la reflexión es sencilla. En las casas de Bogotá sobran muchas cosas. En las casas de todo el país, porque aquí hay gente de todo el país, sobran muchas cosas. Desde juguetes hasta cucos. Desde medias hasta sombreros. Desde ropa hasta libros. Desde artículos del hogar hasta artículos deportivos. Y el campo tiene unos productos espectaculares. Desde los lulos de Doña Inés. Hasta los ajís de Don Jorge. Hasta el árbol de Don Carlos. Hasta los huevos campesinos de Doña Helen. Hasta las brevas de Zaira y de su amiguita. Las manzanas de agua. Y las guatilas. Guatilas, huasquilas, sidra o papa de pobre. Si no la han probado, pruébenla porque es deliciosa. Es rica, cruda, así con vinagre y con aceite, como un bajativo. Cuando uno se está tomando unas cervecitas. Creamos el mingo. Y llegó en un momento uno de los vecinos. Don Hernando, que produce trucha. Me dijo, Don Pedro. Yo no sabía que había que traer algo. Yo no traje nada. Le dije, Don Hernando, usted sí trajo algo. Me dijo, lo único que yo traje es mi ropa. Esa no se la puedo dar. Le dije, no, Don Hernando, yo no quiero que usted se desnude. Pero usted sí trajo algo. Usted trajo su conocimiento. Usted sabe producir trucha. ¿Usted está dispuesto a compartir eso con otros? Me dijo, claro, ¿qué hay que hacer? Y ahí está Don Hernando con un amigo durante 90 minutos dictándole todo el conocimiento de cómo hacer todo el cultivo de trucha. Otro vecino vino con el conocimiento de cómo hacer el yogur de guatila. Otro trajo el conocimiento de cómo hacer el abono orgánico. Y todo ese conocimiento lo vamos a montar en un libro para toda la gente de la región porque el conocimiento del campo es importante. Párele bolas al tema de la seguridad alimenticia. Ese es un tema bien importante y en Colombia tenemos un potencial inmenso en ser la despensa del planeta si nos ponemos las pilas con estos temas. Don Hernando se fue e hizo compras y se compró todos los regalos para sus nietos ahí. Ojo, se los compró, no se los dimos, él se los ganó a cambio de su conocimiento. El campo tiene gente con ánimo para trabajar. Un muchacho del campo con una máquina que se llama la Simbarán, inventada en Colombia, hace un adobe él solo. Ese adobe se hace con barro, con paja y un poquitico de cemento, muy poquito, menos de una manotada de cemento y dura 5.000 años. Para hacer lo mismo que hace un muchacho del campo, se requieren 4 de la ciudad y 2 supervisores. Si alguno está en la Javeriana, ese es un vecino que es el profesor de la Javeriana que se compró ya el lote de al lado. Ahí estamos haciendo eso. Lo más bonito fue los niños, porque los niños venían, venían los niños de la ciudad y los niños del campo y se unían. A ellos no les importa qué estrato es el otro, o si uno vive en Rosales y el otro vive en Lucero Alto. A ellos no les importa eso. Ellos no preguntan, y tú de cuáles González eres y quién era tu abuelo. Y todas esas pendejadas, ellos se unen y trabajan en equipo. Y lo hacen de una forma extraordinaria. Y ellos venían, veían el juguete que querían, y iban y trabajaban para ganarse sus mingos. Entonces no los entrenamos a que sacaran la mano, los entrenamos a que trabajaran. Y es un entrenamiento bien diferente, que me parece que es bien útil en un país como el nuestro. Hermoso el tema de los niños y la conexión que logramos con ellos. Bueno, entonces pues, lo que a uno le sobra, le sirve al otro. Y eso es hermoso, cuando uno se da cuenta de eso. Cantidad de cosas que hay en los analejos, en las bodegas, ahí, cogiendo polvo, colectando mala energía, porque las cosas guardadas le van bajando a uno la energía. Y si uno puede liberarlas, y las puede poner a mover, entonces pues logra unas cosas espectaculares. Todos los, yo manejé McDonald's, todos los sombreros de McDonald's, ya no tengo uno solo, no, no, yo soy ex, y me retiré. Allá, creamos un mercado donde oferta y demanda se encuentre. Eso fue en esencia lo que hicimos, un mercado. Las primeras jornadas de Treke las hicimos con mingos, ya la última que hicimos, la hicimos sin mingos, y logramos que funcionara. Creamos unos sistemas para que eso funcionara. Todo esto lo estamos montando en un manual para poderlo multiplicar abiertamente para que otra gente lo pueda multiplicar. Necesitamos a alguien que sepa algo de tecnología, yo creo que aquí hay algunos que nos ayudan a mejorar ese manual. De pronto, si quieren ser voluntarios, ahí tienen mi tarjeta, y nos sentamos y nos ayudan a mejorar el manual y mejorar lo que tenemos hoy día. Bueno, todo esto pues lo documentamos, allá tuvimos los Chaos Pilot de esta escuela danesa, ayudándonos en la última jornada de Treke, que fue uno de los proyectos que escogieron, y fue algo extraordinario. Este muchacho es médico, Javier Duque, él hizo jornada médica, trajo a cuatro médicos, tuvimos citas médicas con la gente, 52 consultas médicas, y siempre cuando uno le trabaja el bien común, el bien particular, se logra. Esta niña que se llama Zaira, nos escribió una carta a Caterine y a mí, que dice lo siguiente, Pedrito, eres una persona que he conocido, eres el más amable, pareces como mi tío, y eres muy colaborador en nuestra vereda, juicioso, he conocido muchas cosas de ti, y Cater es como mi tía, juiciosa, cariñosa, bonita, estudiosa. Al final de la segunda jornada de Treke, vino Doña Luz Helena, una señora del pueblo, es una abuelita, flaca, 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 más flaca que yo, con un niño gordo, gordo, gordo en un brazo, le temblaba el brazo, y en el otro brazo tenía una bolsa de cebollas, y le temblaba el brazo. De esas abuelas que acabó criando el nieto, Doña Luz Helena trajo a cambio de esas cebollas, se llevó un vestido para ella, un libro para ella, y un coche para el bebé. Y ustedes no se imaginan la felicidad de esa mujer con ese coche, le ofrecimos que la llevamos hasta el pueblo, pero ¿cómo se les ocurre? Porque la finca está dos kilómetros antes del pueblo, si yo a este niño no lo saco nunca, porque es demasiado pesado, yo me voy a estrenar mi coche. En la última jornada de treque que la hicimos en abril de este año, Doña Luz Helena vino a trabajar, y entre ella, otra señora de 65 años, dos niños y mi hijo, construyeron el comienzo de un lago que estamos haciendo allá, y echó asadón durante tres horas, esta mujer de 65 años, con esos brazos así delgaditos. Es impresionante lo que uno logra, cuando uno estimula las fibras correctas en la gente. Nosotros pensamos que la primera jornada de treque no iba a venir nadie, porque nos enteramos a última hora que estábamos compitiendo con el alcalde y con el cura. El alcalde decidió hacer la junta del agua el mismo día, y el cura hizo una promoción, cásese y le regalo los anillos y el ponqueo. Y el hombre logró 91 matrimonios en un día, eso en un municipio de 13 mil personas se chupa a toda la gente. ¿Sí? Pues a pesar de eso, logramos 98 personas en la primera jornada de treque. La segunda jornada de treque logramos 520, la tercera mil personas, y la cuarta fue 1.300 personas. Métase en el Facebook mío, yo soy el Pedro Medina, que está metido en una piscina, la próxima jornada de treque va a ser noviembre 25, si quieren anoten de una vez, o los invitamos a través de Facebook, guarden las cosas que tienen, y ustedes van a ver lo rico que es. Ese suéter, o esa camisa, o esos zapatos, o ese juguete, o esa vaina electrónica, que uno ya no usa, uno la lleva allá, y uno se lleva a cambio una bolsa de cebollas, y la sopa de cebolla esa noche le sabe uno a gloria, y uno ve a un campesino que se lleva eso. Un niño, Martín, del campo, 14 años, se llevó su primera bicicleta, mire este muchacho, los ojos aguados, feliz, la miraba y la miraba, y no podía creer que él tenía una bicicleta. Entonces, en el campo faltan muchas cosas, en la ciudad sobran muchas cosas. Lo que estamos haciendo aquí es muy sencillo, lo describe la mamá de una amiga, Pedro, acabo de hablar con mis padres, quedaron enamorados de lo que está pasando en Choachí, tanto que quieren irse a vivir allá. Dicen que una vida maravillosa se vivió este fin de semana, durante la jornada de trueque, y que esto sería lo que les gustaría hacer por el resto de su vida, disfrutar la naturaleza y crear vida con otros. Gracias, te quiero, Pedro. Yo he pensado, qué hacer con un país, que es el tercer país más excluyente del planeta, más inequitativo. Yo no soy miembro del gobierno, para fijar políticas públicas, para ver cómo manejamos el tema de los impuestos. El tema de los impuestos es muy complejo, porque uno le sube mucho los impuestos a la gente, y la gente rica saca la plata y se la lleva para otros lados. Entonces, ese tema no es la solución. No soy parte de un organismo multilateral para poder influenciar economía pública. No soy un gran filántropo, un gran millonario para poder dar mucha plata, pero tengo una posibilidad de hacer algo y hacer la diferencia. Y entonces, esto es lo que quiero animarlos a ustedes, desde su punto de referencia. Acuérdense, no hay que dar pescado, no hay que enseñar a pescar, hay que crear sistemas de pesca, crear sistemas de pesca. Eso dice Bill Drayton, el de Ashoka. Yo siempre he pensado, ¿cuál es el modelo de consumismo que yo quiero para mi país? ¿Cuál es el modelo de consumismo que queremos todos para nuestro país? Si todos consumimos al mismo nivel que Estados Unidos, necesitamos cinco planetas. Allá en la minga, en la construcción de esa casa, se me acabó la plata, como frecuente le pasa a uno cuando hace proyectos grandes. El banco me prestó una plata para terminar la casa, pero no tenía un peso para un mueble, para una silla, para una nevera, para una estufa. Yo dije, no importa, meto cojines y meto un barbecue. Un amigo que conocí a los 18 años, que hoy día tiene 32 años, Felipe Giraldo, él es el dueño de Wings. Wings es la mejor cadena de alitas de pollo en el país. Felipe me llamó un día, me dijo, Pedro, me compré un nuevo restaurante, la 116, venga a conocerlo. Allá fui a conocerlo y el hombre lo había comprado a puerta cerrada, con 20 mesas, 80 sillas, estufa, nevera, vajilla, ollas, cubiertos, espejos, todo. Y me dijo, Pedro, todo lo que hay ahí dentro es suyo. Me regaló todo el contenido del restaurante. Hicimos 11 viajes en mi camioneta con mi remolque, subiendo las cosas allá arriba. Sobran muchas cosas y faltan muchas cosas. ¿Cómo logramos construir plataformas de confianza para que podamos compartir abiertamente? Ahí está parte del secreto para lograr un país en paz. La charla se llama ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo embarrarla y ser feliz? Pero no hemos hablado mucho de la felicidad, hemos intuido alrededor de eso. El profesor que da la clase más popular de Harvard se llama Tal Benchakar. La clase se llama ¿Cómo ser feliz? La toman 800 estudiantes cada semestre. Yo me hice amigo de Tal cuando estuve allá en Harvard y un día en una servilleta nos dibujó tres círculos. Él dijo hay cosas en la vida que uno hace y que le generan a uno inmenso placer. Hay cosas que le produce a uno significado y hay cosas en las cuales uno es fuerte. La felicidad es donde se intersectan esas tres. Placer, significado y fortaleza. A mí me genera inmenso placer este viernes en la tarde estar con ustedes aquí con jóvenes de todo el país y en video streaming transmitiendo esto por todo el mundo. Me genera, me produce significado porque sé que para algunos de ustedes algunas de estas ideas calan y hacen una diferencia y soy bueno haciéndolo. Entonces pregúntense ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Y cuáles son las necesidades que veo en el planeta? Y unan eso y van a ver que ahí encuentran. La fórmula de la felicidad. ¿Sí? Si ustedes ponen a trabajar esos talentos hacia una causa más grande que usted ahí está el tema de la felicidad. Léanse. Martin Seligman es el papá de la psicología positiva. Estos son ideas de él, no son ideas mías. Bueno, entonces cierro contándoles qué fue lo que hicimos allá en la minga. Allá animamos a la gente a que inhalara el alma del bosque y exhalara sus preocupaciones. Mis trabajadores me decían Pedro, es que no entendemos, vemos los campesinos montando en las mulas y en los caballos los ladrillos para subirlos allá arriba. Cuando tienen ahí las rocas y no las usan, porque alguien le metió la idea que las casas buenas tienen que ser en material, en ladrillo y cemento. Yo no tengo nada contra los pueblos de ladrillo y cemento, me contratan, el presidente de Cemex está en nuestra junta directiva, pero yo creo que nosotros tenemos otras formas de hacer las cosas. Yo usé la roca que estaba ahí, son rocas de 80 millones de años, unas rocas espectaculares. Usé los eucaliptos que estaban ahí, que le hacen un poco de daño al medio ambiente, entonces los reemplazamos por especies nativas y usé el barro y el estiércol que estaba ahí. Hicimos una casa absolutamente espectacular con las tres técnicas de barro, con tapia pisada, ¿qué es eso? Ahí combinamos las tierras de todos los estratos de la finca, porque esta finca es para todos los estratos, porque yo no creo en el cuento de los estratos. Hicimos adobe e hicimos bareque, bareque es la técnica prehispánica, la técnica indígena que queda absolutamente hermoso, era lo que había en las 12 chozas que encontró Gonzalo Jiménez de Quezada cuando llegó a Bogotá. Mientras las casas de Bogotá, las casas de Pereira, las casas de Manizales, las casas de Quibdó, las casas de Cartagena, las casas de Medellín y de Cali, de todo el país, la mayoría son 80% del costo es materiales y 20% del costo es mano de obra. En esta casa, el 70% del costo fue mano de obra y el 30% fue materiales. Entonces, el dinero mío acabó en las manos de esos magníficos trabajadores de Choachí, de Boyacá, de Santander, de Quindío y de Chocó, que durante 20 meses, 20 personas construyeron esa casa. A todos los trabajadores les dije, cuando terminen la casa tienen derecho a un fin de semana, a todo taco atendido por el propietario, sin costo para usted y toda su familia. Este fin de semana viene uno de ellos con sus cinco miembros y los voy a atender yo allá en la Minga. Si quieren venir a verlo, allá pueden venir. La página web es minga.yocreoncolombia.com minga.yocreoncolombia.com El techo es verde y ahí tenemos un solario para poder agarrar el sol. En el techo tenemos sembrado desde lechuga hasta fresas, desde hierbas aromáticas hasta cactus. Esto es todo el techo, desde pasto hasta tilancias, todo tipo de productos. Tenemos un un solario ahí. Estos son vidrios de carros reciclados, eso se consigue gratis y tenemos una casa absolutamente hermosa con cantidades de obras de arte originales que han donado artistas que han ido allá y las han hecho allá. Yo pienso que cada uno tiene la posibilidad de inventarse una realidad diferente. Esta es la primera casa en barro que se hace en choachí en 70 años, ya están haciendo la segunda y aspiramos que en 50 años haya muchas más casas en barro. Todo lo que hemos hecho aquí es copyleft. ¿Ustedes saben qué es copyleft? El contrario del copyright. Entonces, todo el conocimiento lo compartimos libremente con el que quiera ir a aprender de esto porque eso es importante. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Entonces, van allá, trabajan y aprenden todo el tema de cómo hacer esto. Ese es el sauna. Tenemos un sauna mineralizado con la roca de la montaña. Es una mezcla de spa, centro de convenciones, hostal, bed and breakfast, centro de apliación de conciencia y hogar. Allá tenemos 30 camas, vale 40 pesos la noche por cama para quedarse allá. la acampada vale 10 mil pesos por persona y es un lugar extraordinario. Tenemos una cocina que cocina, Helen y Diego son los socios administradores allá y cocinan unas cosas absolutamente deliciosas. Entonces, ese es el resultado final. Tenemos 54 productos naturales que crecen allá. No usamos ningún pesticida, ningún herbicida, ningún abono, puro abono orgánico. ¿Sí? Y yo los quiero invitar a que nos acompañen allá a compartir, a confiar, a innovar, a ser felices. Cuando yo pienso en este proyecto, cuando yo me siento a mirar el proyecto, lo que más orgulloso me hace sentir no es la parte arquitectónica que es espectacular, lo diseñó Carlos Rojas, el que hizo los ecobarios de la aldea feliz, espectacular, Luis Fernando Ramos, el ingeniero de San Gil, espectacular, los maestros, los trabajadores. Lo que más orgulloso me hace sentir es la relación con los trabajadores. Cuando llevé allá el primer grupo de trabajo, allá en Chachoachi ya no hay nadie que sepa trabajar el barro. Mira, a la niña del suéter blanco y negro le llevas este por favor. ¿Sí? Listo. Ahí, sí, ella está estirando, ella asume responsabilidad y ella estira el brazo. ¿Sí? Allá ya nadie trabaja el barro. Entonces, traje un grupo de gente que estaba trabajando un proyecto en Cota, Luis Fernando Ramos y su gente y el primer día les pregunté, cuénteme de buenos proyectos y malos proyectos que ustedes han hecho. Me dijeron, todos los proyectos han salido bien. ¿Pero qué diferencia un buen proyecto de un mal proyecto? Un buen proceso o un mal proceso. Y luego les pregunté, ¿y qué diferencia un buen proceso de un mal proceso? Me dijeron, el día de pago. ¿Cómo así? Me dijeron, sí, tuvimos un general que nos contrató para hacer una casa y nos ponía a hacer 10 metros de muro y luego medía 10 veces hasta ver que no le habíamos dado sino 9 metros 90 para no pagarnos completo. Y cogía con una cámara digital y metía las fotos y decía, mira, esta pared está un poquito torcida. El barro es imperfecto. Esa es la característica del barro. Eso es imperfecto. Y la buena jornada de pago con Jorge Neira. ¿Por qué? Me dijo, porque el pago era con energía. Le dije, ¿cómo así? Y no me supo definir eso pero me gustó el concepto. Pago con energía. Entonces me lo apropié. La primera jornada de pago la hicimos en mi casa en Bogotá. Puse la mesa, les cociné, comimos y luego les mostré una revista que hicimos nosotros que es la revista AENES del mes de junio del 2004 que la hicimos todas nosotros yo creo en Colombia y se salieron un poco de sobres y era en la plata de ellos. A cada uno le di su sobre y una panela pago con energía pago con energía. Cada jornada de trueque cada jornada de trueque fue diferente. Siempre involucrada contar historias, siempre involucrada reconocimiento, hablar de los triunfos, de los totazos, de las embarradas que habíamos hecho, de todas las iniciativas que ellos habían tomado porque esta casa resultó espectacular en gran parte porque yo no metí la mano en todos los detalles porque uno de jefe se tira las vainas y el dueño de la casa entonces ellos llegaban y hacían vainas y me decían mire pusimos esto aquí ¿cómo le parece? Todos los detalles que hicieron ellos quedaron absolutamente extraordinarios la mayoría no me los consultaron fue todo como decía Samper detrás de mis espaldas ¿sí? El dinero tiene buena energía o mala energía depende de cómo uno se lo dé ¿sí? El dinero bien habido el dinero bien trabajado tiene buena energía y el dinero sirve para hacer proyectos no debe ser que el más rico no es el que más tiene sino el que menos necesita pero algo de dinero es importante para hacer cosas ¿sí? Entonces allá hicimos un proyecto extraordinario y bueno y esa es la historia de la minga entonces yo quiero yo quiero cerrar con algo algo bonito quisiera cerrar pidiéndoles a todos que pongamos una mano aquí una mano aquí aquí encima pongan una mano al lado de la mano de la persona denle la mano al vecino si quieren la mano del vecino ¿sí? pongan una mano aquí y vamos a denle la mano al vecino es un poema es un poema hermoso algunos quizá lo saben es un poema del poeta nadista Gonzalo Arango y el poema se llama Revolución el poema lee así lo voy a decir yo primero y luego lo decimos todos lo voy a decir completo y luego lo decimos todos completo una mano más una mano no son dos manos son manos unidas une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos sino en todas las manos a ver digámoslo todos una mano más una mano no son dos manos son manos unidas une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos sino en todas las manos bueno muchas gracias preguntas 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 comentarios sugerencias está alguno de los organizadores aquí tengo tiempo para preguntas todavía alguno de los organizadores alguno de los organizadores no pero ustedes no son los organizadores bueno si estoy corto de tiempo por favor venga organizador y me corta bueno preguntas comentarios sugerencias dinos tenemos un micrófono adicional por favor micrófono adicional para el bueno si quieres ve haciéndola hola Pedro realmente mi nombre es Felipe y de verdad me ha conmovido muchísimo todo lo que has dicho muchísimo te agradezco para mí haber venido a tu conferencia creo que me cambio como mucho el paradigma también me siento inmensamente colombiano la pregunta es para ti cuáles son los grandes desafíos o de pronto tú que ya estás en un punto donde ves como el camino en en otra perspectiva para los jóvenes que estamos empezando como cuáles son los grandes desafíos para lograr ese cambio esa transformación que se vaya a dar de pronto esas tres opciones que tú ves y que ojalá la última no sea la que ocurra yo diría yo diría Felipe Felipe quiere decir amante de los cabellos así se llama mi hijo así se llama mi hermano no conozco un solo Pipe que no me caiga bien ese es un si Pipe Pipe venga que yo por alguna razón me dijeron que yo no podía pasar para allá ¿cierto? ¿es lo que me dijeron o cómo es la cosa? ¿dónde es que no puedo pasar? venga usted que tiene la oreja mire la palomita la paz sentémonos y nos pegamos una conversa un día bueno Felipe yo creo que dos dos qué no entiendo dos preguntas nomás listo yo creo que los desafíos por ahora cuando uno está joven los desafíos yo creo que son dos primero descubrir que lo hace uno único que lo hace uno único en toda la adolescencia le cuenta a uno que si uno no tiene Nike o si uno no tiene tal vaina si uno no tiene tal vaina uno no es nada y cuando uno ya se vuelve un joven entonces uno ya dice no yo no tengo que ser igual a todos los demás qué me hace a mí único cuáles son mis talentos cuál es mi unicidad entonces eso como primera forma yo tengo una forma sencilla de descubrir eso si me escriben yo les paso un correo con esto es sencillo es un ejercicio para a partir de las experiencias que uno ha tenido y cómo uno hace minería de datos de eso y lo segundo es descubrir una causa una causa más grande que tú y entonces cuando conectas esas dos ahí logra la felicidad sí porque el desafío a fin de cuentas es la felicidad sí bueno una pregunta más bueno maestro a ver dinos hola Pedro mi nombre es Sergio Torres pues mi pregunta más que todo es de todas formas cuando uno conoce nuevas personas a veces es inevitable o no sé pues que existan algunos roces por ejemplo cuando uno trabaja en equipo que el otro no está trabajando bien que a veces uno no se siente a gusto ¿cómo qué consejo me daría o nos daría para afrontar esos retos? listo pues yo yo tengo una una un concepto que es la clave la clave la clave es un acróstico entonces si escribes C ahí la C es conoce gente diferente a ti que te ayude a ampliar la conciencia en cada relación que uno va teniendo con seres humanos uno va volviéndose mejor en eso es como es como hacer el amor si la primera vez uno es un tremendo chambón si uno piensa que hacer el amor es sobre uno si no va a hacer el amor es sobre la otra persona si entonces el tema el tema de volverse bueno implica kilometraje implica millas de vuelo y exponerse a mucha gente sobre todo gente diferente a uno si la L de clave es lee lee aquello que te abra la mente lee aquello que te ponga a volar yo en Harvard me di cuenta en Harvard hay 93 bibliotecas yo tomé la decisión de nunca volver a leer algo que no me inspirara yo todas las mañanas me siento y lo primero que hago es que me siento en la inoteca saben que es la inoteca una combinación de inodoro y biblioteca si y me siento a leer algo todas las mañanas que me ilumina y si hacen eso algún amigo les va a decir uy leo a remorroides no yo leo 5 minutos si cojo un libro diferente cada día y ahí lo abro al azar y leo ideas y mezclo las ideas de diferente gente si lea la A es asista a conferencias a foros a seminarios a cursos a conciertos que le amplíe le amplíe el panorama si eso es importantísimo si las ideas de otros apalánquense las ideas de otros todos lo hemos hecho todos nos hemos apalancado en ideas de otros la B es viaje viaje y métase en la salsa del lugar no se quede en el hotel o en el restaurante ay no pero es que no tengo plata para ir hasta China no se vaya a China váyase a Chuachí 7500 pesos le vale el transporte lo agarra en la sexta en la estación de la sexta de Transmilenio ahí abajito ahí agarra el transporte 7500 le vale si métase en la plaza de mercado métase en una universidad logre que lo inviten a una casa fui a Buenaventura y me metí en la plaza de mercado en el segundo piso conocí a la Chencha la Chencha es una mujer negra 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 con los ojos los dientes y el pelo blancos 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 con una sonrisa absolutamente contagiosa y una amabilidad y una la Chencha hace un plato que se llama el 7 mares así de grande con 7 mariscos del pacífico piangua pianguita sangara delicioso vale 12 mil pesos el plato esa vaina si lo pone uno a volar toda la noche pero vayan y conozcan vainas diferentes no se queden en la zona de confort y la E es experimente actividades que lo saque de la zona de confort es lo que ya les dije todos los días hagan algo que nunca habían hecho antes todos los días rétense aquí en el campus party siéntese al lado de alguien que esté haciendo algo interesante y diga oiga puedo sentarme con usted venga y conversamos aquí la gente está abierta a eso salgan de aquí con muchísimas relaciones nuevas ya aprendieron una metodología póngala a buen uso recuerden entonces creer crea realidades la puntualidad es un signo de desarrollo se me acabó el tiempo muchas gracias a todos ustedes gracias